¿Por qué introducir para vacunar aquí no también? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué no hay nada que dispensas de expresión? ¿Por qué no hay rabia? ¿Sí? Es cosa que no funciona. Ahora no te manda pisar, mi hermano. No, pero no está dando la dama cinco días extra. Fine, pero no es dando la dama cinco días extra. Ahora, ¿quién te paga el gasto de cuarentena? ¿Por qué no te come? ¿Por qué no te bebe? Esto usa su arco pedrum y no fresco. ¿Sí? Mi tín que pone boquín especial para que no te cubra aquí. Esta renda para mí. A mí, ¿por qué no te dame cinco días? Ahora, ¿cómo se va a que ahora el gobierno está más bien imprimiendo a vos? Entonces, ¿no es muy fríjole ahora? No está completamente muy fríjole. Ahora, ¿por qué pregunta de mí está? Me está sumamente preocupado. Pasó el sistema que no está usando. El gobierno está usando aquí para hacer la gente. ¿Sí? Entonces, ahí lo viene desgracia. ¿Me sabe qué tipo? Tienes pasados, ¿no? Pero, ¿no es muy fríjole? No me aprobé. El primer hombre que me guardo afectar. No me afecta mi sentimental. No me afecta mi familia. No me afecta mi nombre. No me afecta mi placa. No me afecta mi todo el sistema. Para después de ocho años, me guardo llamar y la condición estaba tratada, no sentí nada arriba, pero no estaba declarando el mes accesible. Ese estaba tratado el caso después de ocho años, pero voy a mantener mi negocio y cerrar, voy a arruinarme para dos años y medio. Entonces, la lucha ha demostrado que no tenía nada de hacer, pero si no tenía mal uso aquí, no tenía nada de hacer, también el mensaje era el turno de aquel tiempo. La lucha no está sufriendo en el momento aquí, pero el pueblo que tenía necesidad grande de Pachis Place, ese es un que sufre más.